bueno chicos aquí tenemos a santiago que lo hemos traído a pescar hoy la primera trucha de 2024 santiago y qué tal es a ver qué guapa me cae chicos que trucha a ver pero a ver santiago que no te veo cuanto menos este fuera mejor venga dale vida adiós amiga venga santiago que tal muy bien